Ay yo, mira, si hubo un bonfaje, Jacob, Jason, Souto, Apolo Si fuésemos amigos, no estaría todo el día pensando en ti Si fuésemos amigos, a ti no te molesta que yo no esté ahí Si fuésemos amigos, mis novios no conocerán a tu boca Si fuésemos amigos, tus piernas se erizan sin la mía la toca Si fuésemos amigos, no te imaginaras de a milagros a gusto Si fuésemos amigos, me querrías nomás, no me querrías el gusto Si fuésemos amigos, cuando otros te escriben no tuvieses susto Si fuésemos amigos, no le dieras a las demás por gusto Pero es que no lo somos, niña, ¿cómo te explico? Yo soy tu delincuente, eres mi delito Como Anguillera, yo me volví en Danimón y Bumba Así no basta juntos Estamos para la lupa Amigos como si fui parte de tu pasado Amigos como si soy parte de tu presente Amigos como si me quieres por un futuro Pero si eso no es así, sé que tu corazón no se acomodo Hace que me tienes frito y se la pasas dando celos Mami, tío, no somos míos Cuando le intimidaste y te agarró por el pelo ¿Quién dice mi hijo si amaneciste en mi cama sin ropa? Que no te quepa jugoso y que te provoca, que te vuelve loca De la misma manera que lo mires, soy espino de tu boca Tengo el cobertito en el laberinto en el camino de mi mente Pareja en el cuento mío pa' la gente Ay, mami Oye, mira, lo bueno es bueno pero no es lo demasiado Y lo demasiado bueno solo dura por un rato Pero es que yo soy tan bueno en esto Cajo que lo bueno en esto parezca no tanto Ahora no se está creyendo, es supuesto pegado Mucho menos estoy creyendo, es lo más duro del rebato Que a mí me sirve la gana completa Porque si me da la gana, yo la gana del amor Pero es que ya no somos lindas como te explico Yo soy tu delincuente, tú eres mi delito Como Han y Eva, Romeo, Julieta, Timón y Pumba Nacimos pa' estar juntos y juntos vamos pa' la tumba Pero es que no lo somos, niña como te explico Yo soy tu delincuente, tú eres mi delito Como Han y Eva, Romeo, Julieta, Timón y Pumba Nacimos pa' estar juntos y juntos vamos pa' la tumba Yey, yey, oye mira, de aquí salen los palos Por si tú no lo sabías Jakey Jason, el capiter es Souto Y la CD Music, la capitería Ya la corres de un team mío, no sigas mis pasos Es cumpleañero, hoy tú eres payaso, te partimos corazón Dale, poste el marcapazo, aquí te lo sigo un bonfire Lezori no maquillazo